¿Cuál es la primera vez que hablo en castellano para una charla? La segunda parte del tema, como dijo el señor, sobre las funciones L y Z y la segunda parte va a ser presentada por Marc-André en la próxima semana. Para empezar voy a hacer algunos preliminarios de geometría. Y voy a explicar lo que son espacios afines. En todo este curso K va a ser un cuerpo y K va a ser una clausura algébrica. Y lo que llamamos el espacio afín de dimensión N sobre K. Y lo que denotamos A-N, K-Bar o A-N, es solo eso. K-Bar a la N, o sea, el conjunto de los N buples. Y el espacio proyectivo de dimensión N sobre K, denotado P-N, es un cociente del espacio afín de dimensión N plus 1 por una relación de equivalencia que dice que N plus 1 Uclet es equivalente a un otro. Si, y solo si existe, y solo si existe lambda en K-Bar tal que x y igual a lambda y y, para todo y. Y, bueno, es un ejercicio de demostrar que es una relación de equivalencia. Y vamos a denotar así, con dos puntos, la clase del N. La clase del N plus 1 Uclet es x, x, 0, x, n. Ahora lo que vamos a estudiar son curvas afines y proyectivas planas. O sea, lo que llamamos curvas afines planas son el lugar C en P2 de los cerros de un polinomio con coeficientes en cabal, digamos. Y bueno, curvas proyectivas son el lugar en P2. De los cerros de un polinomio homogéneo. O sea, tal que H de lambda X lambda Y lambda Z igual a lambda a la potencia de grado de H. Y entonces, por esa relación vemos que tiene sentido hablar de los cerros de esos polinomios en P2. Ok, ahora vamos a ver cómo pasar de la afina al proyectivo y viceversa. Y por eso vamos a ver que las aplicaciones siguientes... Las aplicaciones que van del lugar del conjunto de los puntos en P2, donde X0 es no 0, si ponemos un punto así, sobre un punto en A2. Así, obtenemos un punto en A2. Y en el senso inverso, si ponemos un punto en A2. Y puedo obtener un punto en este conjunto, agregando un 1. Así, así, y esas aplicaciones definen una biyección. Desde este conjunto que voy a llamar Bucero. Y así, definen varias, creo que se llama incrustaciones, que se llama incrustaciones de A2 en P2 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 en Pn. Porque puedo hacer la misma cosa con P2 en 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 P Y bueno, llamamos esos conjuntos las cartas afinas, afinas, de P2, de PN. Y por cada carta afina un I, llamamos PN, eso es el hiperplano energético. ¿Puedes escribir un poco más adelante, por favor? Ah, de acuerdo. ¿No se puede leer? Ah, un poco más. Por ejemplo, vamos a ver que es precisamente P1. P1 son los puntos X0, X1. Entonces, en eso podemos considerar la carta afina U0. Y la carta afina U0 es 1, con eso que podemos escribir también 1 y algo. Con eso variando en este. Unión. El hiperplano en el infinito, en este caso, es solo el punto 0. Unión con otra cosa, pero otra cosa es lo mismo que 1, porque puedo dividir por... Entonces, es el punto en el infinito. Si miro P2, P2 es lo que va a ser la carta afina U0. Unión al infinito, lo que vemos es... Entonces, tenemos que escribir eso. Y hay dos posibilidades. Aquí, la primera posibilidad es que X no sea 0. Entonces, en este caso, puedo dividir por X y encontrar puntos así. Con Y variando en A1. Pero, falta el punto obtenido con X igual a tu 0. Y eso da un punto, que es el punto A en el infinito. Este, entonces, es P1. Aquí se ve la carta, la carta afín y aquí el punto en infinito, que es aquí. Entonces, es una recta en el infinito. De la misma manera, si C es una curva proyectiva, entonces, C es la unión... Es la unión de tres curvas afín planas, donde C y... C y es la intersección con las cartas afines y puede ser considerada como una curva afín. Y llamamos C y la carta afines de C y C menos C y los puntos en el infinito de C. C y la carta afines de C y los puntos en el infinito de C y los puntos en el infinito de C y los puntos en el infinito de C. Y la carta afines de C y los puntos en el infinito de C y los puntos en el infinito de C y los puntos en el infinito de C. La usura proyectiva. La usura proyectiva. La usura proyectiva. Yo diría que la usura proyectiva. Donde D es el grado de F. Eso da un polinomio homogéneo. Puedo mirar la curva asociada. Es una curva proyectiva y se ve que, en este caso, C' es la carta afín asociada a... Donde Z es diferente de C. Por eso, algunas veces, digamos, sea la curva proyectiva de ecuación ta ta ta, con ta 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 una ecuación afín. Sin decir, por ejemplo, voy a decir muy seguido que vamos a considerar una curva de ecuación, una curva proyectiva de ecuación eso, por ejemplo. Y cuando digo eso, quiero decir que miro la ecuación homogénea esta. ¿Ok? Gracias. 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 Bueno, por ejemplo... lo que voy a llamar una recta proyectiva es una curva de ecuación del tipo siguiente. Y, por ejemplo, si miramos a la carta afín L intersectado con U2, obteníamos V de X. Esa es la carta afín, y en esa carta afín los puntos en el infinito son los puntos obtenidos con Z igual a 0, o sea, los puntos, tal que, eso, o sea, hay un solo punto, el punto menos P a 0. Ok. Ok. Por favor, dime si la escritura es de nuevo pequeña. Nunca va a ser suficientemente grande. Voy a probar de nuevo. Otra cosa, digamos que una curva es definida sobre K, si la podemos definir con un polinomio, con coeficiente en K. Lo mismo por una curva proyectiva. Y en este caso podemos hablar de los puntos K racionales, porque hay una acción del grupo de diálogo sobre la ecuación, sobre Z, solo porque hay una acción sobre los coeficientes de F. Y lo que llamamos CK son los invariantes por esa acción. De la misma manera definimos P en K y A en K. Ok. Y la otra cosa de que tengo que hablar antes de hablar de curvas elípticas es que cuando estudiamos curvas queremos saber más de las singularidades de la curva. Para simplificar las cosas, voy a suponer que C es definida por un polinomio sin factor cuadrado. Y por el momento estoy con una curva fin, y digamos que un punto P en C es un punto singular. El jacobiano es vale cero en P. Y para una curva proyectiva. No sé, puedes humedecer un poquito la mota quizás para funcionar mejor. O también, está bien, está bien. ¿Qué quiere? Nada, continúa nada más. Decía que había un balde para la mota, pero continúa. Nada. Gracias por tu intervención, que me dejo descansar 30 segundos. Bueno, y si C es una curva proyectiva, digamos que P es singular, si lo es en una carta afín, que lo contiene, que lo contiene. No importa cuál carta. No es, no... Eso no depende de la carta. Bueno, y como lo saben, la tangente en un punto no singular es la recta. Ahora, en el caso afín, es la recta... Así. 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 Y en el caso proyectivo... no voy a escribir todo, pero... es lo mismo aquí, más... donde P es el punto X0, Y0, Z0. Bueno, vamos a ver sobre un ejemplo de este tipo. Vamos a hacer las cosas en el caso afín, pero como lo han visto, es la misma cosa en el caso proyectiva en el caso proyectivo, y vamos a estudiar la curva. Esa curva, muy simple. Esa curva, cuando miran en el Jacobiano, eso es menos tres X y menos Y, así se ve que C tiene un solo punto singular. Y es 0, 0. Y ahora, para estudiar cómo son las tangentes en este punto, para hacer un estudio local más preciso, vamos a usar el desarrollo de Taylor. y cuando... y cuando... entonces se llama F Y menos tres, para un F más general, puedo siempre escribirlo como sumas de polinomio homogéneo de grados uno, dos, tres, etc. Así. Eso es el desarrollo de Taylor, con F Y, homogéneo de grado I. Y en este desarrollo, si F1 es 0, significa que el punto es singular. y por ejemplo aquí, no tenemos nada del grado I, solo Y2 como grado II. y entonces eso es F2XXY y las tangentes son dadas por este. o sea, las tangentes, hay una solo tangente, la recta y igual 0. Si hago un dibujo, significa que la curva hace así. aquí, y digamos que es 0, 0 es un punto doble, porque el más pequeño I, donde F Y es no 0, es 2, y que 0, 0 es una punta. porque es así. voy a tomar otro ejemplo. ejemplo 2. y e y y y y y y y y Una vez más, se ve que el único punto singular es cero, cero. Pero esa vez, cuando escribo el desarrollo de Taylor, veo que hay un F2 aquí. El F2 se escribe como el producto de dos rectas, de dos polinomios de grado 1 que son diferentes. Y menos X, Y más X. Y entonces hay dos tangentes, esas dos rectas. La recta V de Y menos X y la recta V de Y más X. Y si hago el dibujo, esa vez, aquí son los tangentes y la curva va a ser algo así. Digamos que cero, cero es un punto doble porque una vez más F2 no es cero y que es un nodo. Se llama así. Bueno, y ahora estamos listos para empezar a hablar de curvas elípticas. Primero, primero, de curvas que tienen este tipo de ecuación, como yo escribí antes, y que se llaman ecuaciones de Weierstrass. Entonces, es el número dos. Curvas elípticas. Propiedades geométricas. Y voy a hablar en primer lugar de las curvas definidas por ecuaciones de Weierstrass. ¿Tengo solo 20 minutos? ¿Tengo solo 20 minutos? Sí, tengo 20 minutos. Digamos que c es una curva definida por una ecuación de Weierstrass. Sí, sé, es una curva plana proyectiva. Con... Con... De ecuación... A fin. Eso, lo voy a leer. Donde los coeficientes ahí son a priori en Kavar. Y como lo dije cuando digo eso, significa que eso es la carta afín, no es la curva. Entonces, o sea, dada por el polinomio homogéneo asociado. Bueno, así pueden ver que en el infinito pueden hacer el ejercicio. En el infinito hay un solo punto que es cero, uno, cero. Y luego lo vamos a denotar O. Digamos que la curva C es definida sobre K. Si los coeficientes ahí son en K. Bueno, las curvas que he dado como ejemplos son ejemplos de curvas así. Y... Y no voy a dar todos los detalles de lo que sigue, pero se pueden ver los detalles en el libro, por ejemplo, de Silverman. pero voy a darles una bibliografía más completa la próxima vez. Lo que quiero decir es que en el caso donde la característica del cuerpo no es 2, podemos obtener cambios de variable y que cambia por 1 menos 2. Eso da una otra ecuación más simple que se escribe Y2 igual X3 ¿Dónde? Ah, no, yo me estropeé. Eso es la segunda etapa. La primera etapa es eso. Donde B2 es igual a eso. No tienen que escribir, pero tienen que recordar que hay fórmulas y que son en las notas. Y además cuando la característica es diferente de 2 o 3 con un otro cambio obtienen una fórmula todavía más simple una ecuación Y2 X3 más algo en X más constante donde C4 igual a eso y C6 igual a eso. cuando hice esos cambios de variables ven que hice cambios que no que no tocan a la parte infinita que no que dejan fijo el punto en el infinito ese tipo de cambios se llama cambios admisibles son cambios de variables que dejan que dejan o invariable y se puede demostrar que todos los cambios admisibles en las formas siguientes que dejan que dejan U, R, S, D, son en cada U, no en cero. Ahora vamos a dar una condición para que esas curvas no sean, no tienen singularidad. Y por eso tengo que definir lo que se llama el discriminante de la ecuación, de la ecuación que llamó, que llamé, que llamó ahora estrella. Por definición, delta es igual a una fórmula horrible, pero que es más simple en el caso donde la característica es diferente de 2 o 3. Si todavía no duermen, han notado que no he definido este P8, que vale eso. Se puede ver que los índices son elegidos para que corresponde a un peso. Y la proposición es, la escribo aquí, Así, como ejemplo, cuando tenemos una ecuación más simple de la forma obtenida cuando la característica no es 2 o 3, o sea, una ecuación de esta forma, el discriminante es menos 16 por 4A3 por 27B2. Eso es el discriminante del polinomio del grado 3. Y así se puede entender que hay una relación entre las singularidades y el discriminante, mirando en este caso fácil. La curva proyectiva se definida por por la ecuación de Weierstrass es no singular. si y solo si delta no es 0 tiene un singular con una punta solo una y una punta con una punta si delta igual 0 y si 4 igual 0 y singular con un nodo si delta igual 0 y si 4 no 0 les dejo ver esa proposición como ejercicio es la misma cosa que lo que hicimos en los ejemplos porque quisiera al menos hoy día dar la definición de de una curva elíptica de una curva elíptica básicamente las curvas elípticas son los casos donde no hay singularidades pero voy a voy a dar una definición brutal ¿se dice brutal? ¿se dice? una curva elíptica es el dato de una curva proyectiva de grado 3 pero no eso no no singular porque digamos lisa de género 1 lo voy a explicar más un punto racional sobre acá sobre acá acá un cuerpo cualquier más un punto racional bueno voy a explicar un poco no voy a dar la definición del género es un invariante geométrico que que permite de clasificar las curvas algebraicas pero puedo dar la definición en el que es muy simple de de una curva si C es una curva lisa el género de C que vaya que vaya a denotar G C o G de grado D el grado es el grado del polinomio que la define y en este caso es solo D menos 1 por D menos 2 sobre 2 si si la curva es singular si tiene si tiene singular hay que agregar hay que agregar aquí algo que depende de la de la singular que no vaya a denotar bueno así al menos con esa con esa definición aquí se puede ver que y lo dejo como ejercicio también que si C es dada por una ecuación de Wally Strasse etual con discriminante non cero en este caso es la curva elisa y podemos calcular que el género es 1 no es un ejercicio es inmediato se puede ver que si no 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 entonces g igual 1 y lo que y podemos tomar como como punto racional el punto en el infinito entonces las curvas que tienen una ecuación de Wally Strasse con discriminante non cero son curvas elípticas y recíprocamente se puede mostrar no lo voy a hacer porque usa el teorema de Riemann-Norock que no que no es el programa de este curso se puede mostrar que que cada curva elíptica con mi definición brutal admite una ecuación de Wally Strasse así recíprocamente el teorema de Riemann-Norock implica que toda curva elíptica puede ser definida por una ecuación con delta y con punto racional o igual a cero uno cero para terminar voy a dibujar dos ejemplos de curvas y bueno por ejemplo si dibujo los puntos racionales R racionales los puntos reales de la curva definida por por y dos igual a eso más tres y de otra parte por y dos igual x menos menos x bueno empezamos por este ejemplo vemos que este polinomio tiene tres raíces reales si 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 quiero dibujar esto voy a obtener algo así algo así eso es y pero si pongo un dos aquí tengo que no hay colores tengo que listar un poco todo eso y tomar solo la parte positiva y entonces voy a obtener algo algo así y eso va a desaparecer en este caso hay un solo raíz que no me acuerdo dónde está bueno hay solo un raíz real digamos aquí y entonces eso será sin el dos y con el dos voy a visear un poco todo eso y obtenemos obtenemos este dibujo la próxima vez mañana vamos a ver que podemos poner sobre estas curvas una ley de grupo y vamos ahora a hablar más de aritmética y con menos cálculos espero que hoy día eso no no Gracias.